El Borràs, fue la mascota de la infancia de Alfonso Cuarón y por supuesto no podía faltar en, Roma, la mirada nostálgica al pasado con la que el cineasta conquistó pantallas alrededor del mundo. El can que dio vida a este peludo amigo tiene una increíble historia digna de contar a vísperas de los premios Oscar. ¿De acuerdo con Vanguardia, las 10 nominaciones de Roma en los premios Oscar son dignas de ovaciones pero en redes sociales exigen que el can que dio vida a El Borràs también sea reconocido? No entendiste, Roma, Guillermo del Toro da 10 observaciones de la película Hablamos de El Borràs, el can que participó en la cinta como la mascota favorita de Cuarón en su infancia, y quien, en gran parte de la película, parece no parar de ladrar y brincar. En redes sociales se compartió una imagen invitando a la academia a nominarlo como mejor perro de reparto, y sugiriendo que asista sin falta a la red carpet en Los Ángeles. Pero detrás de este peludo amigo de cuatro patas hay una impactante historia que si no te saca una lágrima, morirás de ganas de abrazarlo. Una publicación en Facebook se virilizó rápidamente, en ella la médico veterinaria zootecnista y entrenadora canina, Adriana Cruz Frías, relató con lujo de detalle cómo fue que Manuel Montero y Leonardo Serrano rescataron a El Borràs, de morir de hambre y sed amarrado en un lote baldío. Hasta el momento la publicación ha sido compartida por más de 3.000 personas y ha obtenido más de 600 comentarios. Además, al final del relato, Adriana hace conciencia sobre la adopción y asegura que la suerte de este perrito la puede tener cualquier otro abandonado en la calle, pues con un poco de amor y paciencia este can fue entrenado y se volvió la estrella de un filme del que todo el mundo habla. Todo esto gracias al buen corazón de personas como Manuel Montero, quien aparece en los créditos del filme como encargado de El Borràs y de Leonardo Serrano. Ahora, El Borràs, disfruta de su nueva familia y de su rápido ascenso a la fama, sigue brincando y aprendiendo nuevos trucos de la mano de su entrenadora. Gracias, Borràs, por dejarnos ser parte de tu historia, aseguró al final de la publicación a Adriana. Estas son las películas mexicanas nominadas al Oscar a lo largo de los años a Anne. ¡Suscríbete al canal!